y bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información hoy me quiero poner muy serio hoy quiero profundizar hoy quiero traeros una reflexión la cual me da miedo y es que quiero compartir ese miedo con todos vosotros y también me encantaría saber vuestra opinión por lo menos para quedarme igual más tranquilo si sois más positivos como el tema y es que recientemente hemos visto informaciones para mí 100% fiables como las que destapó el compañero jason herrer el cual nos dice que son y playstation de la mano de jim ryan va a ser mucho más conservadora en sus diferentes movimientos a la hora de crear exclusivos de dicho ecosistema por supuesto el ecosistema playstation esto puede romper de raíz lo que es la magia de la creación de los exclusivos históricos de lo que ha sido históricamente los movimientos de sony playstation realmente lo que le daba este valor diferencial y este valor añadido esto puede ser algo muy duro y por supuesto profundizaré en detalles en este vídeo así que si os parece vamos a meternos en materia vamos allá y empezamos con las que nuevos imprescindibles de las últimas horas amazon cancela el mmo del señor de los anillos anunciado en 2019 en el título desarrollado por amazon game studios junto al yu technologies holdings ha sido cancelado después de que tencen compre esta segunda compañía primero la lectura de amazon realmente están perdiendo mucha pasta en diferentes movimientos y yo no acabo de entender muy bien por dónde van es decir la plataforma luna creo que puede ser muy interesante ya que ellos se entienden el streaming como un servicio de suscripción rollo game pass rollo netflix lo cual creo que es un acierto sobre todo desmarcándose de lo que para mí ha sido el error de stedia de intentar venderte juegos en la nube pero sí que estoy viendo primero muchos movimientos de desarrollo que van en la línea del multijugador ya sea estrictamente un mmo o estrictamente videojuegos centrados en esas partidas online y por otro lado estamos viendo como están dando bandazos con muchas cancelaciones luego también tenemos la lectura de tencel y es que esta compañía se está haciendo cada vez más fuerte y lo digo muchas veces yo siempre hablo de xbox de playstation de nintendo que si me apuráis de steam es decir valve la epic todas estas no y en las sombras de manera subterránea tenzen se está convirtiendo en la empresa más poderosa del mundo los videojuegos ya prácticamente tendríamos que colocarla en el top 3 así que en lo personal esto es una noticia muy negativa siempre que una cancelación en nuestro mundillo y por supuesto veremos cómo se acaba moviendo amazon para ser competitiva en nuestro mundo pero de momento está viendo que independientemente de tener tanto dinero las dificultades de competir son absolutamente enormes seguimos double fine lanza un trailer de su documental llamado de amnesia fortnite movie y es que realmente yo estoy muy ilusionado yo sé que desde fuera muy probablemente en la compra de microsoft en este caso en la adquisición del estudio double fine ya sabéis estudio liderado por team suffer un histórico una leyenda de nuestro mundillo pues en términos generales no acaba de entusiasmar a la parroquia pero yo sí que estoy muy enamorado de lo que es este estudio de su creatividad y lo que puede salir de ahí más allá de psycho now es decir psycho now sabemos que va a ser un título maravilloso un título que ya se colocó en su territorio de nicho en su territorio de culto pero sabemos que en esta línea en esta dirección lo que pueda salir de este estudio a raíz de esa financiación de ese apoyo y de esa tranquilidad cuidado con el tema del concepto de la tranquilidad para poder trabajar sobre todo en un estudio tan creativo me parece maravilloso y en este caso pues tenemos nueva información de double fine con un nuevo documental y yo personalmente os invito a que profundiceis a que veáis a que miréis y es que realmente en este tipo de documentales en este tipo de trabajos es donde vemos las entrañas de la industria es donde vemos los protagonistas reales los que están detrás del telón y por supuesto los que nos dan las auténticas alegrías que son esos videojuegos que tanto disfrutamos y y seguimos con el tema estrella mi miedo de verdad mi miedo en el más interior de mi corazón respecto a la compañía playstation que puede derivar a la pérdida de su sello de identidad voy a profundizar en todo esto por supuesto pero primero quiero hacer una breve introducción yo sé que mucha gente ahora está con una oleada muy tocha de hate hacia mi persona precisamente porque estoy siendo muy crítico con las políticas de jim ryan y las cuales creo que que se merecen no y de hecho os diré un poquito más tampoco quiero utilizar esto como un escudo pero yo estoy escuchando y sabéis que yo también me informo muchísimo escucho muchos pocas o escucho las opiniones de muchísimos otros usuarios los cuales no están vinculados a la actualidad más estricta como puedo ser yo en el mundo consolil y piensan exactamente lo mismo que yo entonces también me siento reforzado para seguir con esta postura más allá de ese hate que intenta como censurarme y distorsionar un poco lo que sería mi opinión que es compartida insisto por muchísimos otros usuarios muchísimos otros usuarios que al igual que yo aman la plataforma playstation aman los videojuegos y quieren el bien de la misma y entre otras cosas por eso somos críticos playstation es una compañía que amo y sobre todo la amo por ese sello de identidad el cual ahora está en peligro yo voy a poner ejemplos no sabemos que son y tomó la decisión de colocar allí en ryan un contable el cual yo si yo estoy siendo crítico con él pero le está haciendo su trabajo es decir son y lo colocó ahí para que hiciera números y para que intentara sacar el máximo dinero en base a todos los recursos y todas las opciones que tiene playstation eso es lo que jim ryan está haciendo es decir tampoco se le puede reprochar nada el tío coge y dice mira los es que los videojuegos costaban 70 pues ahora los ponemos a 80 los stand alone costaban 35 pues los ponemos yo que sé 60 los remakes costaban 35 los colocamos a 8 y esto me jode evidentemente pero no me jodería tanto como sí que me jodería esos movimientos conservadores y los movimientos que playstation no tenían y que lo puedan llevar más en la línea de nintendo y que nadie me malinterprete nintendo a mí me gusta pero sí que es verdad que no tiene ese sello que tiene playstation y ahora os voy a colocar el ejemplo es probablemente lo que yo más amo de playstation y que de momento no se ha perdido pero que tengo miedo que se pierda si nosotros nos vamos a la generación de ps4 han nacido propiedades intelectuales estupendas de cero vale me viene a la cabeza gozo susima horizon zero down days gone y más en esta línea y en esta dirección es muy probable y esto lo digo en base al feedback estamos recibiendo por ejemplo lo que se vio en el artículo de bloomberg de ison herrer vuelvo a repetirlo una persona que tiene una fiabilidad no de un 99% sino de un 100% según este señor otra de las políticas de jim ryan es decir a ver vamos a ver qué vende más en playstation spiderman goto world the last of us intentar reforzar estas sagas y probablemente no invertir millones y millones y millones y millones en nuevas propiedades intelectuales que te pueden salir muy bien pero que también puede ser un melón por abrir y te pueden salir mal es en este caso donde tiene sentido dentro de los hechos que hemos visto recientemente en el mundo de los videojuegos que se haya descartado un desgondos ya que no le acabó de molar muy bien los rendimientos del mismo o que se haya cancelado el proyecto de idio kojima que iba a ser algo diferencial a lo que vimos con dead stranding es decir si las políticas de playstation en estos momentos va a ser simplemente sacar de las tofases anchartes horizons goto world y spiderman yo entiendo que está muy bien y vamos a gozar todos esos videojuegos muchísimo porque son propiedades intelectuales tremendas pero vamos a perder la magia de las nuevas ips es decir si jim ryan hubiera estado en ps4 repito no hubieran nacido estos gozos susimas estos horizons estos discones estos de las guardians estos de the strandings pero os digo una cosa si jim ryan hubiera estado en la generación de ps3 al final de la generación de ps3 no hubiera nacido de las tofas porque ellos hubieran dicho no no que me vas a hacer un de las tofas que no lo conoce nadie y eso no hay pre naughty dog céntrate en ancharte que es lo que vende es decir mi miedo mi más absoluto miedo con la playstation de jim ryan con la playstation de números de jim ryan con la playstation conservadora de jim ryan es que perdamos futuras propiedades intelectuales que yo entiendo y tampoco soy yo nadie para decirle a sony playstation que inviertan nuevas ips pero sí que le puedo recomendar a jim ryan que invierta porque estas nuevas ips pueden ser los de las dos fases del futuro pueden ser los goton warsers del futuro ha molado como ha quedado no lo del goton warsers pero bueno entendéis no lo que quiero deciros en esta línea y en esta dirección mi miedo es que jim ryan se centre en 345 ips que han funcionado en base a la creatividad del pasado y rompa ese sello mágico de playstation de invertir en nuevas ips que yo creo que es lo que le ha dado el éxito tanto la generación de ps4 como la de ps3 como la historia de la marca como en la historia de playstation ojalá todo esto que os estoy comentando sea simplemente un miedo mío que viene directamente del pesimismo lo hablaba con uno de mis compañeros del podcast en el punto de mira mi compañero marcos el cual aprecio muchísimo y el cual es uno de mis ojitos derecho dentro de lo que es este mundillo y me decía que él considera que esto que ha dicho jason herrer de las palabras directamente de deis gono y de la no continuidad de la saga era básicamente un caso aislado pero que sí que seguiremos viviendo con todo lo que sería esa magia y ese sello de playstation pues ojalá mi compañero tenga razón y podamos seguir disfrutando de esa magia de ese sello en el futuro de la compañía en el futuro de playstation y seguimos con el que él responde ya sabéis esa sección de agradecimiento a los miembros esa sección de la familia ultimate la cual puedes formar parte por menos de un euro al mes y yo por supuesto con agradecimiento de llevar ese apoyo a un nuevo nivel paso a responder una pregunta por vídeo para transmitir ese fin concretamente este vídeo como es el último de la semana el último de domingo lo abro para todo el mundo ya que por supuesto el canal es para todos absolutamente para todos y es ahí donde paso a dar protagonismo al amigo diego gómez el cual me comenta buenos días desde argentina que crees que la saga metal gear está más próxima a salir para microsoft a para sony quizás de la mano de blue point games tu opinión por favor vale esto es una pregunta maravillosa yo ahora pasar a responderte creo que en base a las últimas informaciones da la sensación y digo son sensaciones luego ya se vería si realmente hay negociaciones o no o si realmente pueden ir en una línea o en otra pero personalmente las últimas informaciones da la sensación de que está más cerca de microsoft aunque en los últimos incluso diría meses años todos los rumores iban en la línea de que realmente sí podía haber esta alianza entre sony con ami de la mano de blue point games para llevar esta propiedad intelectual a la luz si sabes mi opinión lo manifestado últimamente porque esto ha sido uno de los temas más recurrentes y más mediáticos en base precisamente a estas informaciones me da igual a mí personalmente me daría mucho igual quien lo haga pero sí que es cierto que manifiesto mi deseo de que se haga y lo dije me iría a jugarlo hasta en atari si hace falta me compraría esa consola de atari porque metal ya es una de mis sagas favoritas entonces si me preguntáis a mí preferencia pues muy probablemente microsoft en estos momentos por el tema de la libertad creativa y de tener el grifo abierto económicamente que es algo que choca ahora mismo con las políticas de jim ryan pero que si lo hicieran con sony y blue point games también estoy convencido que haría un trabajo excelente porque esa desarrolladora ya lo ha demostrado en el pasado con otros imágenes majestuosos como son el de shadow de tonrider o recientemente demon souls antes de despedirme paso a pediros vuestra opinión como siempre vuestra opinión de todos los temas que hemos hablado por supuesto que opináis de la cancelación de ese videojuego del señor de los anillos de la mano de la plataforma de amazon en el mundo de los videojuegos siguiendo en esta línea os pregunto respecto a vuestra opinión de double fine ya sabéis ese maravilloso estudio creativo que compró microsoft y se presentó creo que fue en 2019 concretamente en ese 3 siguiendo con siguiendo con todo esto en la pregunta más importante que os hago vosotros tenéis ese miedo como tengo yo de que se pierda el sello de identidad de la plataforma playstation o por el contrario sois mucho más optimistas y para terminar siguiendo la pregunta del amigo diego gómez vosotros creéis que saldrá metal gear remake y si lo hace estaría más cerca de microsoft o más cerca de sony de la mano de blue point game games como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado y si os ha gustado dislike cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando junto con otros videojuegos hasta la próxima chau Gracias por ver el video.